El cuerpo sin vida de la mujer de 32 años, identificada como Gerayda Saray Rodríguez, fue encontrado por su hija en la vivienda donde residía, ubicada en el barrio Nápoles. Al parecer, la víctima rodó por las escaleras, recibiendo golpes que le provocó heridas en la frente y el rostro. Según se conoció, la oxisa era de nacionalidad venezolana. Un hombre falleció víctima de un accidente de tránsito en la vía que comunica Bucaramanga con San Alberto, en inmediaciones a la planta de la empresa Campoyo. Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima, que se movilizaba en una motocicleta, perdió el control del vehículo en una curva y chocó contra un camión. El hombre, cuya identidad aún se desconoce, se desempeñaba como vigilante. La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra Jonathan Abella González por los delitos de hurto calificado y agravado. El hombre se hacía pasar como integrante del CTI o como agente de la SIJIN para, con supuestas órdenes de inmovilización, llevarse los carros de las víctimas a quienes después se les exigía dinero a cambio de no hacer efectivo el embargo.